¿Ahora sí creen que me alcanzarán? ¡Agárrense bien, señoritas! ¡Esto se pondrá interesante! ¡Estos idiotas morderán el polvo! ¡Encóquense! ¡Jú, jú! ¿Dónde está la carretera? ¡Díganme! ¡No lo sé! ¿No tienes un mapa? ¡Aquí está! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, dije! ¡Tú, a tu izquierda! ¡Creí que tu izquierda! ¡Mi izquierda es tu izquierda! ¡Dímelo más despacio, que no oigo! ¡No! ¡Ya sé exactamente dónde estamos! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? No me divertía tanto desde que solíamos escaparnos al desván de tu granero. ¡Ay, por favor! ¿No te acuerdas de esas tanguinas que me pedías que usara? ¡Ajá! ¡No sabía cómo contarte! ¿Qué, no, qué? ¡Dijiste que estaba de acuerdo! ¡No estás viendo! ¡Bo, mira al frente! ¡Te miras al frente! ¡Se suponía que lo iba a intentar con ella! ¡Bo! ¡Mi estómago quiere regurgitar! ¿Y eso es malo? ¡Sí quiere vomitar! ¡En el alto, no! ¡Dijiste que no estaba emocionalmente preparada para mí! ¡Que era mejor perder un amor que amar a una perdedora! ¡Porque te desmayabas cada vez que la veías! ¡Oh, qué mentira! ¿Cómo que perdedora? Estaba deprimido. Trataba de que se sintiera mejor. ¡Ya se los advertí, eh! ¡Bo! ¡Me estás conduciendo mejor que nunca! ¿Verdad, niña? ¡Eres el mejor, el mejor, el mejor de todos! ¡No sean payasos! ¡Bo, saqué a los de aquí! ¡No oigo, no oigo! ¡No seas ridículo, Bo! ¡La vida es ridícula, Katie! ¡Necesito una bolsa de plástico, John! ¿Para qué hacen las calles circulares? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¡De vuelta a la derecha! ¡No voy a hacerte caso! ¡Que a la derecha! ¡Órale! ¡Bolas, estás asustando! ¡Vuelve al camino, ¿quieres? ¿Y qué sientes por quitarme a Katie? ¡Nunca estuvieron juntos! ¡Pero me gustaba y me traicionaste! ¡También me gustaba! ¡Y a mí qué! ¡Cálmate, Bo! ¡Me calmaré cuando este diga que lo siente! ¡Di que lo sientes, imbécil! ¡Nunca diré lo siento! ¡Ya hiciste las paces con Dios, Luke! ¡Estás a punto de ir con San Pedro! ¡Di que lo sientes, Luke! ¡No! ¡Nos divertimos mucho y no voy a disculparme por eso! ¡Ok, ya perdóname! ¡Ok! ¡Yo con la net! ¿Eso me gustó? ¡No! ¡No! ¡No!